Esta es la calidad humana de un futuro concejal en la Ciudad de los Vientos. Me refiero a Cuauhtémoc Morfín, próximo concejal del Distrito 25 en la Ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Señoras y señores, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Tico Fernández, director de la máquina informativa.com, porque donde hay noticias ahí estamos. Hoy estamos en una fría mañana, ya casi va a ser el mediodía. Vamos a empezar lo que es la tarde aquí, un día festivo en los Estados Unidos, que es conocido en inglés como Thanksgiving, traducido a la lengua castellana, a la lengua de Cervantes. Es día de acción de dar gracias, gracias al Todopoderoso, gracias a esta gran nación que nos alberga, que nos da abrigo, que nos da de comer, que nos da cómo sacar nuestra familia adelante. Estamos completamente, 100% apoyando la candidatura de lo que es la persona ya mencionada, Temoc Morfín, del Distrito 25 en la Ciudad de los Vientos. ¿Por qué? Porque creemos en él. Desde un principio hablamos con él y ahí, en ese mismo instante, en ese mismo segundo, le dijimos, Morfín, estamos contigo hasta el 22 de febrero del año 2011, cuando se lleven las elecciones locales y municipales en la Ciudad de los Vientos. Así es que, como pueden ustedes observar, me voy a quitar un poquitito aquí de la cámara, para que vean lo que es de nuevo, el buen corazón, los buenos deseos que tiene Cuauhtémoc Morfín. Vemos aquí ahorita que están llegando carros portables, que son a temperatura ideal, que están trayéndole comida también a los desamparados, personas que no tienen que comer, que no cuentan con unas cuatro paredes, y que, inafortunadamente, aquí en la Ciudad de los Vientos, y por la crisis económica que nosotros estamos atravesando, no solo aquí en los Estados Unidos, sino que a nivel mundial, son personas que se preocupan por el bienestar de todos sus semejantes. Vamos a dejar que las imágenes hablen por sí solas. Gracias. 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 Gracias.